Hoy hubo varias intervenciones que cuestionaron esta idea del objeto múltiple en la función del Banco Central y defendieron la idea de mantener como objeto único el tema de la defensa del valor de la moneda. Entonces yo recurría a la memoria y dije que en el mensaje de elevación de Cavallo del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central del 92 que es la que nos rige hasta ahora, él incluyó una frase que más o menos, es decir, me tomo la licencia de la no textualidad porque estoy apelando a la memoria, decía que preservar el valor de la moneda era algo tan importante que los temas que hacían a la equidad en la distribución de los recursos quedaban en un segundo plano. Y justamente lo que estábamos terminando ahora es con esa filosofía, porque nada puede poner en un segundo plano los temas de la equidad distributiva. Esa es la misma filosofía que hoy se aplica en España, en Grecia, en Europa en general, que también a partir de otro paradigma que es el del equilibrio fiscal, ajustan despiadadamente, recortan salarios, jubilaciones, gastos sociales, inversiones en obra pública, etc. Entonces yo creo que no se puede despegar el análisis de lo que estamos discutiendo de la visión de un país que en este contexto mundial negativo, desfavorable, agresivo para países como el nuestro, lo viene sobrellevando sobre la base del desarrollo de políticas públicas, de la generación del empleo, de la política de sustitución de importaciones. Entonces todo eso hay que verlo en el marco complejo de la interrelación entre las políticas y la reforma de la Carta Logránica del Banco Central es dotar al Banco Central, al Estado, de un instrumento para generar mejores políticas en el manejo de los recursos monetarios, de los recursos financieros, para que lleguen efectivamente donde tienen que llegar, para que lleguen a las economías regionales, para que lleguen a la pequeña y mediana empresa, para que deje de ser un mero acto de negocios el que realizan las entidades financieras y haya un marco regulatorio que obligue para que el concepto del servicio que deben prestar se afiance.